Déjeme decirle que en medio de la guerra sucia, gráveme don David, en medio de la guerra sucia y la desesperación de una oposición pedorra, diría Gerardo Fernández Noroña, andan circulando hasta estos panfletitos sobre el comunismo, no es broma, no es broma, fíjese lo que denuncian en redes sociales, ¿sabes lo que es el comunismo? Por cierto, con mala ortografía porque les faltó el signo de interrogación para abrir, es un sistema de gobierno que se adueña de todo, quita la propiedad privada, o sea que se adueña de tu casa, de tu tienda, de tu carro, bicicleta, de tu negocio o empresa y se adueña hasta de tus hijos, híjole, ahora comprendo lo de comunistas, comeniños, quita la libertad de expresión, mata a los periodistas, líderes políticos, sacerdotes y a quien no se le someta, acaba con las iglesias, especialmente la católica, desaparecen todas las instituciones y se reeligen eternamente, Claudia Sheinbaum promete cambiar la constitución para poder hacer a México comunista, lo repitió en el debate, o lo puedes consultar en el sitio de internet de Morena, nuestra única opción para no caer en el comunismo es votar por Xochitl, ayuda compartiendo. Ah, cabrón, y los comunistas no se reeligen, porque ya ve que Andrés Manuel se va a ir a la finca.